¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Max Manuel. Aquí con otro video de Quick Tip y esta vez vamos a estar viendo ejercicios cromáticos. Y digo que son cromáticos porque se usa la escala cromática para poder tocarlos. Entonces, la escala cromática diría que es la más fácil porque subiendo o bajando son todas las teclas las que se tocan. Entonces, sería así, subiendo y bajando. Entonces, la idea es tratar de tocar acordes y estar subiendo o bajando cromáticamente dentro de esos acordes. Y bueno, ya les voy a explicar. Entonces, para empezar pueden hacer solo una mano, ¿verdad? Para ir para abajo. Luego pueden hacer las dos, ¿verdad? Solo para irse acostumbrando. Y la idea es de ir agregándoles más notas poco a poco. Entonces, si empezamos con, vaya, sería un Do mayor, digamos, ¿verdad? O sea, básicamente, la idea es subir cromáticamente. Y esto lo que ayuda es la posición. La posición de los dedos con cada acorde o con cada tono que están tocando. Y la digitación también. Luego le podemos agregar otra nota. Y vamos a ver si lo convertimos en un Do mayor. Perdón. Do menor. Entonces, subiendo y bajando, todos los tonos tienen que estar en menores. Porque si estamos tocando solo un medio tono hacia arriba, nada cambia. Solo es el tono. O si solo es el tono. Pero el voicing o el acorde sigue igual. Entonces, si subimos en Do menor, sería ya así. Y volvemos a bajar. Entonces, esa es la idea detrás de todo esto. Y otra cosa que encuentro que ayuda en hacer eso, en hacer esto, perdón, es afilar el oído. Entonces, por ejemplo, si toco esto acá. Como había dicho antes, cuando subimos o bajamos, lo único que cambia es el tono. Pero el sonido del acorde que estamos tocando tiene que sonar igual en cada tono. ¿Verdad? Subiendo o bajando, no importa. Tiene que sonar igual. Entonces, una buena prueba es, si yo toco esto, voy a subir. Y a propósito, voy a chocar. Y a ver si pueden captar a donde es que choco. Entonces, vamos a empezar. Ahí creo que ya captaron en la tercera y la segunda. Perdón, la tercera y la cuarta. Aquí empezamos. Entonces, si subimos cromáticamente, este es el siguiente tono. Pero cuando hice la tercera acá, aquí ya choqué. Entonces, la idea es tratar de buscar cuál es la nota que no es la que debería estar presionando ahorita. Entonces, al escuchar estos tonos, ahí obviamente se escucha que hay algo que no cuadra. Entonces, es identificar qué fue lo que pasó. Entonces, aquí todos subimos en un tono. Pero cuando subimos acá, estos tres subieron un semitono. O un medio tono. Pero este se pasó de un solo a sol. Entonces, es sol el que está chocando. Porque debería de haber sido un fa sostenido. Entonces, si escuchamos esto, y escuchamos esto, ya obviamente ya suena mejor. O al menos ya es lo que inicialmente empezamos a tocar. Entonces, es otra cosa que hace que nos ayude a poder entrenar el oído musical. ¿Verdad? Poder captar esos tonos que están chocando. ¿Verdad? O al menos escuchar que todo se escuche igual. Entonces, también se pueden usar para acordes de paso. Uno que se me viene a la mente es este que va así. Entonces, es una progresión que se usa para saltar o para ir de do a fa mayor. Entonces, lo que hice ahí es que la progresión empezó en un la menor. Y después caímos a un sol menor. Después un do siete. Y después un fa mayor siete. Entonces, lo único que hice es que cuando ya caímos al la menor, de aquí, para caer a sol menor, solo bajamos cromáticamente. Entonces, solo hicimos esto. Y después continuamos la progresión. Para caer a fa. Entonces, nuevamente todo junto. Algo así. Entonces, si podemos usar para acordes de paso. Y también, si quieren, como lo que hice en la introducción, a veces trato de solo formar un acorde que suene así como estilo jazz. ¿Verdad? Encontrar algo así. Y lentamente solo ir subiendo, ¿verdad? Para escuchar cómo suena. Y literalmente solo es para ir acostumbrando a hacer diferentes posiciones con los dedos. Entonces, bueno, nada más es lo que le quería enseñar para el día de hoy. Es un ejercicio muy bueno para lo que son las posiciones, ¿verdad? De los tonos. Lo que es la... Digo yo siempre lo que es afilar el oído musical, ¿verdad? Para así poder captar los tonos que están bien y los que no. Y poder identificar cuáles son los que no cuadran. ¿Verdad? Y simple y sencillamente solo experimentar, ¿verdad? Con diferentes voicings, ¿verdad? Ir bajando cromáticamente. Y así ir mejorando lo que es en sí la digitación en general. Con las teclas. Entonces, bueno, nada más era la lección que tenía pensado en hacer hoy. Si les gustó este video, me dejan un like, por favor. Y si quieren seguir viendo más material así, les invito a que se suscriban a mi canal para que estén más pendientes de todos los videos que estoy subiendo. Y bueno, sin mucho más que decir, me despido. Y nos veremos en el próximo video. Chao. Se cuidan. Chao. 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 Gracias.